¡Hale! Oye, vamos, vamos con el chisme porque a eso venimos. Oye, te cuento, te cuento que Netflix acaba de lanzar el tráiler de una producción que Televisa rechazó, que a Televisa le dio miedo, que a Televisa le hizo así, 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 y decidieron no hacerla. No sé si tú te acuerdas que hace algunos años Giselle González había ya anunciado, de hecho, a sus protagonistas que iban a una, la protagonista mujer, me acuerdo, era Esmeralda Pimentel y el hombre era Peperrón, e iban a hacer una historia que se llama Madre de Alquiler, ¿no? Sí. La habían anunciado, hasta, ya ves que la anuncian en los off-fronts, pues en los, en un off-front, no me acuerdo si en el 2014, 2015, por ahí, la anunciaron y la cancelaron. Televisa dijo, el tema no me gusta, me da mayo, me da mayo, como decía Carlitos Espejel, me da mayo. Y entonces, pues, ¿qué crees? Que como les dio miedo, pues la historia la, la van a hacer, ya la hicieron en Netflix, es escrita por Aida Guajardo, la autora de Para Volver a Mar, imagínate. La hermana de Fabiola. Sí, o sea, para, para Volver a Mar es un remake, pero es la adaptadora en México y también adaptó, yo no creo, en los hombres, ¿no? La de, la de Adriana Louvier. Entonces, pues, ya la lanzaron, el, lanzaron el tráiler, se estrena en, se estrena en junio a través del tío Netflix y, este, lo, lo que aquí sorprende es que la villana, villana, villana es Leticia Calderón. Leticia Calderón es la villana. A ver, por lo que te cuenta la historia es una, pues un poco es cuna de lobos, es, te acuerdas que cuna de lobos así fue, o sea, realmente lo que ocuparon era el vientre de Diana Bracho, ¿no? Era lo que querían.